Gracias, Michelle. En Chile aumentan las víctimas mortales de las jornadas de protestas, mientras el presidente Sebastián Piñera propone enfrentarse con un acuerdo que permita acallar el peor estallido social en varias décadas en el país suramericano. Detalles con María Esther Ordóñez. Este martes ha ascendido a 15 el número de fallecidos en China durante las violentas protestas que se registran en el país desde el pasado viernes, desatadas en un primer momento por el aumento del valor del pasaje del metro en Santiago. Pese a que esto fue cancelado, las manifestaciones continúan y ahora se suman otros reclamos sociales. Las autoridades informaron ese día que un militar fue detenido tras disparar a un joven y causarle la muerte. Aunque se decretó el toque de queda, en varias ciudades hay personas que deciden salir a las calles y participar en saqueos, por lo que se reportan más de 2.000 detenidos. Este martes el presidente Sebastián Piñera intentará buscar una salida de estallido social que sacude a la nación desde hace cinco días, reuniéndose con los líderes de los partidos políticos, en un momento en el que la protesta amenaza recrudecerse con huelgas y nuevas movilizaciones. Agradezco al Parlamento la rapidez con que aprobó la ley que enviamos ayer para congelar el alza de 30 pesos en la tarifa del metro, que había sido establecida por la propia ley. Y por eso tenemos que avanzar con mayor ritmo y mayor voluntad en la amistad cívica, los acuerdos, el diálogo, la colaboración. Y también en encontrar mejores y más rápidas soluciones a tantos problemas que hoy afectan y aquejan a millones y millones de compatriotas. En las últimas horas se ha publicado un audio en el que según medios locales, la primera dama de Chile, Cecilia Morel, aduce que lo que está pasando en el país es como una invasión extranjera. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Según las autoridades, la mayoría de los muertos se han registrado en incendios de locales donde se han llevado a cabo saqueos. María Esther Ordóñez, Acción 10.